La casa estaba desocupada y entre el sábado, el viernes de la noche y el sábado seguramente entraron y quisieron robar la bomba. La bomba de la pileta no se la pudieron llevar y bueno, tuvieron la oportunidad de abrir la bomba centrífuga, la que saca agua y la garrafa de gas. Rompieron el enrejado, se ve que han venido con herramientas porque cortaron las alambres, cortaron la cadena donde estaba el candado de la bomba y se lo llevaron. Se lo llevaron y bueno, se van sin más problema y la bomba estaba preparada para que se la lleven. Por suerte vine yo ayer y me encontré con que ya le habían sacado los cables, habían sacado el timer de la pileta y bueno, dio la casualidad que vine y no se la han podido llevar. Pero uno tiene que quedarse a dormir en otra casa, con un ojo abierto, esperando a ver si vuelven de nuevo o no. Tengo alarma adentro pero afuera voy a tener que poner las cámaras también, así que bueno, sigue la inseguridad a la orden del día. Un caso más de los tantos que hay de robo de bombas y filtros de pileta. ¿Hay algún tipo de mercado negro? ¿Qué deducen ustedes? ¿Por qué está sucediendo tanto acá esto? Pasa muchísimo, inclusive la semana pasada estuvimos con unos vecinos de acá de 3 cuadras para el fondo, cerca del terraplén. Como ha habido mucha demanda de piletas por la gente que no nos pudimos ir de vacaciones, entonces optamos por invertir en hacer la pileta en nuestra casa. Bueno, hay escasez de bombas y eso crea un mercado paralelo. Si hay gente que la vende, hay gente que la compra también. Eso es importante, que seamos conscientes de que estamos comprando cosas que son robadas. Uno entra a los distintos marketplaces que hay, digamos, y encuentra que se venden las bombas de distintos tipos. Particularmente fue difícil de sacar, por eso no se la llevaron, si no se la hubieran llevado tranquilamente. Inclusive desde la red de vecinales también venimos pidiendo reuniones con el Ministerio de Seguridad y nos parece que no pasa nada. Inclusive estamos contactándonos con vecinales de Rosario que tienen distintas problemáticas, pero en todas el problema es la seguridad. En cada barrio es algo distinto lo que se roban, pero en todas hay un tema de inseguridad. En algunas le roban la moto, la gente cuando va a trabajar, acá se ensañaron con las piletas porque hay menos densidad poblacional.